Cuando me vaya de aquí He de dejar un recuerdo ¿A qué te acuerdes de mí? Por si acaso ya no vuelvo Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Mañana cuando me vaya Y que oiga silbar el té Pídele a Dios que yo vuelva Que todo me vaya bien Pa recordar de lo pasado Y volvernos a querer Con los alientos de mi alma Yo te quisiera llevar Ay que mi amor tan ingrato No me quiso acompañar Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Está sellado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos Se muera Se muera Lo nuestro nunca Tendrá frontera Tampoco el mar Tiene barrera Dime entonces Si hay quien impida Que yo te quiera Y que también Me quiera Iremos juntos Juntos por la vida Hasta que el cielo Otra cosa nos decida Está sellado Por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos Se muera Iremos juntos Juntos por la vida Hasta que el cielo Otra cosa nos decida Está sellado Está sellado Por el destino Que tú serás Mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos Se muera Música Música Música